hola qué tal cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a poder obtener digamos a Zetitán, Espregatito, Ribuff Rubum y Poumots y también este Gimigou primero vamos a colocar ahora el código que hay algunos códigos que ya son de regalo misterioso que están dando entonces con eso de ahí lo podemos a poder conseguir gratis para recibir el Zetitán que es el primer episodio del anime de web de Pokémon de Vintos de Paldea este código todavía vence el 31 negocio de 2024 y es como el escrito como Black and Float y ahí nos van a poder dar digamos el bueno yo ya lo he sacado pero ahora lo voy a mostrar ok vamos a cancelar esto de aquí y lo cancelamos ahora vamos a mostrar cuáles son los datos del Pokémon que nos están regalando en la opción de regalo misterioso ahí está el Zetitán no tiene unos puntos altos digamos en el en los ives está muy bajo tiene la habilidad quita nieves que aumenta su velocidad cuando hay nieve y lo interesante es que también sale el origen no dir origen dibujos animados de Pokémon no parece que fuera la cosa del destino dice ahí en el detalle pero ahí tenemos no tenemos ahí la opción de Zetitán ok buenísimo entonces vamos a pasar para el siguiente que vamos a sacar el Esprigatito ok el Esprigatito que es de Liko el Esprigatito que es de Liko del anime de horizontes Pokémon vence todavía el 30 de septiembre de 2024 ahora voy a escribir el código pero si quieres claro conseguirte porque digamos no escogiste tal vez otro Pokémon al inicio de este juego pues ya con esto de aquí tienes el otro inicial gratis no que ya depende de ti y con diferentes ítems dentro del juego vas a poder si quieres colocarle todos los ives perfectos ives con los perfectos y dependiendo de lo que tú vayas a crear en la estrategia o simplemente por jugar y lo aumentes como tú quieres y vamos al siguiente el siguiente es el de Zetitán que nos da antes de pasar espero que os voy a pasar este los datos ahora sí pasemos a ver los datos de Esprigatito ahí está digamos el número uno de nuestra biblioteca que tenemos ahí de cada uno de Pokémon y vamos a ver qué datos nos dan y también con qué habilidad también si quieren digamos obtenerlo y para ustedes está bastante interesante no nos dan con la verdad con potencial notable bajo igual sólo para entrenar nivel 5 tiene sólo dos ataques arañazo el follaje y el origen pues sale como destinos de este dibujos animados por todo y la habilidad espesura no que mientras que potencia su movimiento de tipo planta potencia su movimiento de tipo plata pero cuando le quedan menos veces ok vamos al siguiente el siguiente va a ser el rey barroón de contera tipo tipo lucha en los habilitó en el tercer episodio porque como inviéndote paldea esto todavía está para hasta el 31 de octubre de 2024 todavía es válido digamos hay que colocar sólo el código que se ha puesto ahorita team start y nos van a dar lo interesante aquí lo interesante que tiene todo el ataque subido al máximo si ahorita lo vamos a ver vamos a colocar en la opción de los datos para que ustedes crean ese detalle si quieren también les sirve no ustedes quieren y además que ya viene con el teratipo de tipo lucha ahí está es un poco ahí está interesante porque la parte del ataque está como inmejorable ok la habilidad es que no recibe daño de las tormentas de arena ni sufre los efectos causados por polvos de esporas o sea la vida funda y como ven a estar al máximo ok ahora sí ahora sí vamos a ir al siguiente pero miren ahí está tipo 0 veneno como está actualmente en que está 188 y como está en cada uno pues los orígenes pues viene de dibujos animados porque no pasamos al siguiente el siguiente es el gimme go con ti con teratipo tipo fantasma esto bueno el gimme go con teratipo tipo fantasma desde el último capítulo de pokémon debido de paldea y todavía vence el 30 de noviembre de 2024 el código es si you in paldea ok y ahí le vamos a dar el gimme go particularmente no me gusta mucho este pokémon pero igual es interesante con su cajita y algunos lo digo por la parte de diseño porque por la parte de que puedes usarlo para una estrategia del juego pues si es sabio no pero no como diseño no tanto ahí está viene digamos ahí está con un tipo de fantasma pero tipo de fantasma viene con impresionada viene con placaje en nivel 20 y con su habilidad de cobardía no que sigo alcanza un ataque tipo siniestro bicho y está no ok y también sale el tema del origen el origen sale de los animados porque el potencial es aceptable para eso de ahí ahora el creo que dejamos el alpinacro un mejor que es el paumont de ellos que vence todavía el 28 de marzo de 2025 tenemos un montón de tiempo pero si ya lo quieren sacar pues bien tiene un teratipo eléctrico ok ahí lo estoy colocando el código ok ahí lo estoy colocando el código sí y pues ahí vamos a sacar el paumont se está buscando está buscando el regalo y una vez que ya está ahí esperamos un poco perfecto entonces ahora les voy a mostrar lo que son los datos que nos dan ¿no? ahí está tipo eléctrico tipo lucha tiene el número 24 dentro de nuestra dex ok ya está ya lo vamos a revisar ahora los datos potencial notable con la velocidad inmejorable el entrenador original y la habilidad absorbe eléctrico no que si nos alcanza algún movimiento tipo eléctrico recupero que ese es y ese sería el último entonces llevamos con este de aquí con estos códigos pues tenemos hasta el día de hoy hasta el día de hoy tenemos vamos a hacer titán, esprigatito, pebarrón, libigou y pomont y nos cinco pokémon ok hasta ahí muchas gracias a todos y hasta la próxima perdón y se puede decir que no hay que hacer a gente espelma vamos a hacer que me vamos a hacer Gracias.